¡Suscríbete! 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 La auta de ustedes La duración Seguimos comenzando tomando la música que tenemos para ustedes para la gente que siga bailando, para no faltar el ritmo y seguir bailando y seguir viviendo en esta noche. Vamos a comenzar tomando la música que tenemos preparada para todos ustedes, tomando la melodía, tomando la melodía norteña y eso te dice. Y tú le has seleccionado en tu pecado y solamente Dios hace un caldo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Es que somos los músicos tínicos, muy tínicos. Vamos, los músicos. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. La vida es la mujer que consigue En una reina que habla y consigue Pero a ella me gusta Así me sigue La vida es la mujer que consigue